En el 2020 habrá elecciones y Leónel Fernández, quien es expresidente de la república, fue presidente de la república, dice que el PLD irá unido a las elecciones en el 2020. Y textualmente dice, por mayores vaticinios sombríos que se hagan, yo les puedo asegurar en forma compacta, cohesionada y unida iremos a ese nuevo triunfo en el 20. Aseguró Fernández en el almuerzo de la cúpula PLD este efectuado el lunes para celebrar los 44 años de fundación de la organización oficialista. Al pronunciar el discurso central del encuentro de confraternidad Fernández, hizo un recorrido por la historia del PLD y resaltó que esa organización es más exitosa es la más exitosa que se ha sabido reponer en momentos difíciles. Recordó la frase de Juan Bosch de que nunca es más oscura la noche que cuando va a amanecer. El partido sigue haciendo aportes importantes al desarrollo de la sociedad dominicana. El actual gobierno del compañero Danilo Medina ve su gestión del gobierno como un proyecto histórico y un proyecto político del partido de la liberación dominicana. Y por mayores vaticinios sombríos que se hagan, yo les puedo asegurar que en forma compacta, cohesionada, unida, iremos a ese nuevo triunfo en el año. A la actividad presenció sus excusas el presidente de la república, Danilo Medina, quien según el secretario general del PLD, Reinaldo Pared, preparaba la agenda para la reunión de esta tarde con el consejo de competitividad. De los funcionarios cercanos al presidente Medina, solo asistió el ministro administrativo José Ramón Peralta. Pared Pérez dijo que también presentaron sus excusas los miembros del comité político Margarita Cedeño de Fernández y el alcalde de Santiago Abel Martínez, el ministro de Turismo Francisco Javier García, la ministra de Educación Superior Andrina Germán y el ex vice presidente Rafael Alburquerque. Del comité político estuvieron 20 miembros de una totalidad de 35. Fue una notoria la presencia mayoritaria de seguidores de Leonel Fernández. Así fue el encuentro y bueno, aprovechar esta ocasión cubierta por toda la prensa nacional para lanzar frases de campaña para el 2020. Y continuamos. Y están en las calles, están en las calles. Indirectamente. Es así, lo que pasa es que ya se acerca el 2020, Ale, el tiempo avanza vertiginosamente y este país es político, se vive mucho de la política. Político, pelotero. Sí. Sí. Continuamos hablando de de Leonel y Danilo y hay un video que se ha hecho viral y tiene que ver con un abrazo que se dieron Danilo y Leonel. El expresidente Leonel Fernández acudió la noche del sábado a la boda de Candy Sibeli Medina, la hija del presidente de la República, Danilo Medina, con quien se dio un abrazo registrado en una instantánea que circuló con insistencia por las redes sociales. No es para menos un abrazo caluroso y se vio muy natural de la asistencia del expresidente Fernández. Circulan varias fotografías, dos de ellas con Medina y otras siendo saludado por el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, quien también es miembro del comité central del PLD. No hay dudas de que el evento principal era la boda de la hija del mandatario, pero estas fotos pues prometen y están siendo tema de discusión y análisis en estos días. También salieron unas imágenes de Miguel Vargas Maldonado en la boda de la hija de Danilo Medina bailando como un reggaetón, no sé. Igualmente hay un video circulando en las redes sociales en donde el presidente Danilo Medina está bailando con la novia, su hija, ¿verdad? Sí. Y le pisa el vestido, hay una dificultad ahí con el vestido y eso. Ajá, Rosy, imagínate. Se trata del presidente de la república, pero que es algo normal que hacen todos los seres humanos. Pero, por más que sea normal, es un presidente de la república, es su hija que se casa y es notorio cuando esto sucede. La vida personal de los altos funcionarios es difícil que no se, incluso hasta los medios farandulescos están hablando de esto, es difícil que una figura como el presidente y que su hija se case no se hable de estos temas que a veces suelen parecer jocosos y sobre todo con el tema de la política. Sabes que cualquier fallo en uno de estos actos que pueden parecer muy personales y muy familiares, cualquier fallo puede convertirse en algo que pueden utilizar las personas para hacer hacer daño y sobre todo un gobierno como el de Danilo Medina que es muy bien visto por muchos dominicanos. Y hay que agregar que a los seres humanos nos encanta el morbo, digo nos encanta porque en algún momento de la vida vemos imágenes, ciertas imágenes morbosas y eso, y se aprovechan momentos como esto pues para que salgan videos. Y Rosy, que está el tema de la posible, lo que se habla, ¿verdad? De una posible división en el PLD, que el grupo de Lionel, que el grupo de Danilo, etcétera, etcétera. Entonces ahí aprovechan también para fortalecer esos comentarios tanto negativos como positivos.